Ah, no es lindo esto. ¿Dónde está Donna? Cálmate, Luis. No estaré aquí para siempre. No estarás aquí ni un segundo más. No necesito ser un genio para saber que se fue a un encuentro con Harvey. Tú te quedaste con el balón y quiero que venga aquí enseguida. No fue un encuentro y no me obligó. Yo me ofrecí. ¿Por qué harías algo así? Están iniciando una nueva relación y si te importan, los dejarías en paz. ¿Y cuando llamé, no pudieron contestar? Probablemente no escucharon. Salieron juntos. ¿No puedes entenderlo? Gretchen, he soportado más humillaciones en la última semana de lo que creí posible. Donna me dijo que no dejaría que su relación con Harvey interfiriera si necesitaba apoyo. En la escala del 1 al 10, ¿cuánto apoyo crees que necesito ahora? Escucha, Luis. Te diré dónde están. Pero creo que deberías dejarlo para mañana. Ay, no. Es Luis. Debo contestar. El motivo de esta noche es que fuera nuestra. Lo sé, pero después del asunto con Faye le prometí que estaríamos ahí si nos necesita. Si hay una emergencia, dejará un buzón de voz y lo llamarás. Bien. Ahora, vamos a pagar la cuenta. Iremos a casa. Yo voy a ser el joven Harvey y tú la madre de Ricky Garfield. Ya me voy de aquí. Es por una magistratura. ¿Ahora? ¿Te irás ahora? Sé que no es un buen momento, pero... ¿Es una broma? ¿Cómo puedes hacernos esto? ¡Estamos en una guerra! Una guerra que me ha costado mi cargo y mi dignidad. Y sigo esperando que esto se tranquilice, pero no está sucediendo. Que continúe. Tú puedes con esto. No entiendes. No soy tú. Para mí no se arreglan las cosas. No tienes que ser como yo. No, no tengo. Pero ya ni siquiera te tengo en mi maldita esquina. Luis. ¿Sabes qué? ¿Quieres la verdad? Puedo soportar todas las humillaciones que esa mujer me lance, pero lo que no puedo tolerar es que tú y Donna se burlen de mí. ¿De qué estás hablando? Yo los vi. Fui a su restaurante anoche. Vieron que era yo quien llamaba. Me enviaron a un buzón de voz y empezaron a reírse. No nos reímos de ti. Acordamos que no nos interrumpiría el trabajo. Por eso no respondimos. Y luego hice una broma de otra cosa. Júrame que es verdad. Lo juro. Luis. Estoy en tu esquina. Pero no viniste a verme. ¿Por qué he estado luchando por ti? Entiendo, Harvey. Pero la verdad es que... Prefiero que te sientes conmigo a que luches con molinos de viento. ¿Molinos? ¿De qué estás hablando? El hombre de la mancha. ¿Por qué te digo? Debí haber venido a verte. No sabía qué decir porque no toleraba lo que le hacía a mi amigo. Ahora, si quieres convertirte en juez, lo entiendo. Solo que hemos pasado tantas cosas juntos. Por favor, no dejes que mi lucha con molinillos sea algo que nos separe. Molinos de viento. Molinos de viento. Molinos. O lo que sea. Solo que tenemos que ver. No. Como menos, el mundo del mundo. La palabra.